¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chiquitita! ¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío, mamá! ¡Qué sueño, mamá, yo tengo! ¡Qué sueño yo tengo, Gola! ¡Gola! ¡Buenos días, Gola! ¡Buenos días! ¡Despiértense, que hay que ir para la escuela! ¡Ese tatuaje que tú tienes en la mano! ¡Le llaman a mamá! ¡Dios bendiga! ¡Chiquita! ¡Bebé! ¡Chiquitita de mamá! ¡Buenos días! ¡Le llaman a mamá! ¡Le llaman a mami! ¡Dios te bendiga! ¡Despiértate, mi amor! ¡Ningota! ¡Tiene mucho sueño! ¡Estaba andando anoche, era! ¿Lo fuiste para la discoteca? ¿No? ¡Histo! ¡Ese fue, escondía, fue! ¡Ok! ¡Chiquitita de mamá! ¡Chiquitita de mamá! ¡Chiquitita de mamá! ¡Ay, chiquitita de su mamá! ¡Buenos días, chiquitita! ¡Ay, chiquitita de mamá! ¡Buenos días, mi amor! ¡Pinches! ¡Ay, qué sueño! ¡Qué sueño, mamá! ¡Qué sueño! ¡Buenos días, Carlos! ¡Buenos días, Carlos! ¡Buenos días, Carlos! ¡Buenos días, madre! ¿Cómo dormiste? ¿De piel de ese varón? ¡Negro! ¡Buenos días, negro! ¡Buenos días, buenos días, mi amor! ¡Qué hermosura de mamá! ¡Buenos días!